Con el fin de expandir los servicios que ofrece actualmente la cooperativa de ahorro y crédito en Pérez Celedón, es que muy pronto contará con nuevas instalaciones en San Isidro del General. La construcción del edificio es de 320 metros cuadrados y con área de parqueo y que avanza rápidamente. En el lugar se contará con área de cajas, una plataforma, créditos y varios ejecutivos. Es una cooperativa de ahorro y crédito, muy del corazón de Pérez Celedón, muy nuestra. Queremos un crecimiento con inteligencia, pero como he dicho, sin perder el corazón, sin perder ese corazón que nos arraiga aquí en Pérez Celedón. Es una entidad financiera con todos los servicios financieros, con todas las líneas crediticias en materia de desarrollo, en materia de comercio, en materia de servicios. Los colores son nuevos, más frescos y más modernos, acorde con lo que quieren brindarle a la población. Como se muestra en esta imagen, se espera que quede el edificio. Además, proyectan que a mediados o finales de mayo ya la infraestructura esté finalizada, tiempo en que también se estarían brindando los servicios en este punto. La población actualmente ve la cooperativa como de café y caña, pero más allá de ello tienen una serie de servicios. Nada más que creer que era como café y caña, y no, es más que eso. Es una entidad financiera que sí, también es café y caña, pero también es comercio y servicios y todos los demás productos. ¿Para cuándo se espera ya habilitar este edificio y todo? La intención es habilitarlo para el mes de mayo. Estamos haciendo números para que mediados, tercera semana de mayo, podamos tenerlo. Ya nosotros estamos listos, el personal está listo y está ansioso de venir a ofrecer los servicios acá. Como parte, los nuevos cambios también están por brindar el servicio a la población en su casa o lugar de trabajo, sin necesidad de hacer largas filas en la entidad financiera. Sí, donde el asociado queremos llegar, donde está el negocio, queremos llegar a la zapatería, a la tienda, a la carnicería, al cafetal, donde esté la necesidad queremos llegar. Entonces aquí, a lo interno, van a estar todos los servicios que una entidad financiera presta, como les repito, cajas, plataforma, crédito, trámite de crédito, formalización, y además toda la parte de los ejecutivos de ventas que esporádicamente estarían acá, pues haciendo el trámite, pero tres de ellos por lo menos ya los tenemos en la calle trabajando. Además, como parte de la expansión, pretenden abrir una sucursal en Palmares, en Pérez Teledón. CredeCop RL es parte de la corporación Copeagri RL.